¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Más que nada la... 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 Más que nada... Más que nada... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada... Más que nada... Más que nada... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada... Más que nada la... Más que nada... Más que nada... Más que nada... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada... Más que nada la... Más que nada la... Más que nada... 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 Gracias. ¡Vamos, vamos! Vá, vá, vá... ¡Vamos, va! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Venga, Blanca! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡No hay que coger! ¡No hay que coger! ¡No hay que coger! ¡No hay que coger! ¡Arriba allá! Ahí un pasecito. Lo que no puede ser nunca es el de quien pasa aquí. Quítasela abajo, quítasela en el rebote, pero nunca en el tiro. Se está echando patados. Es que nunca puede ser en el tiro. Pues ahí es donde se ve que los árboles son malos. Con las manos levantadas se están echando para atrás, que ni siquiera están ahí. Con las manos levantadas se están echando para atrás. La defensa, la defensa, va, 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 va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Oh, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, brava, va! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Va! 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 ¡Va ¡Viva, Lidia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Se nos quitan a guarda o a guarda. ¡A guarda o a guarda! ¡A guarda o a guarda! ¡Ah, Lidia! Lidia de descansar. ¡Cajamos despacio y defendemos puestos! ¡Vamos! Además está la tercera, ¿no? Sí, hay que poner por último. ¡Va los dos, Andrea! Si no se ha jugado a la selección de Lidia, él le tenía que haber pistas presionadas ya. Se nos ha quedado ya en la selección. Ya viene el papá ya un poquito menos rebotada. Y va a por la verdad. Sí. No, es que va por la verdad. Ya pasa, ya pasa. No se han pisado ya. Aparte de las presionadas, tomar un poquito de aire me viene bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, bien, Andrea, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van los dos! Será que es cierto ? Es que yo creo que esa falta. Cada vez que... Esa falta y no se hace. ¡Vamos! Ya... Puedes ir a rodar un volante... Oye, estando como están lo debería intentar. Aunque lo das la roga, aguanta. Porque es que si la robas bien. Pero si la fallas es una falta clara. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Es que esos que tienen en el aro, ¿no? Es que hay que tocar el aro, aunque sea para que haya rebote, ya ven. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se pase, no se gana! Es que hay que tocar el aro, aunque sea para que haya rebote, ya ven. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahora a cabeza! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Está por dentro! ¡Claro que estaba dentro y se ha salido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rebote! 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 ¿Pero si han cogido el rebote? ¿Por qué no van a la jugada? ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! No, no, pero el final sí, antes de semana. Ya la jugada tiene que seguir. ¡Vamos! Voy a la jugada. Y había tirado. El tiempo... Todavía no se había acabado. ¡Vamos! Vamos la cabeza primero y luego los pies. ¡Vamos! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, 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 va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mano delante! ¡Mano! ¡A todos! ¡A todos, a todos. Vamos siempre a ellos. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Hay que cuidar del barco, es un amistad. ¡Vamos, chica, defensa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Eso tiene que acabar en canasta ¡Gracias! 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 Sobre todo que hagan el ataque largo que pierdan tiempo que van consumiendo su sesión ya se veía cuando lo cojo si se hubiese quedado parada yo creo que la llanita se podría caer ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Es que nos девas más ¡Vamos! Es que nos arreglará la mano ¡Gracias! ¡Venga Bárbara! ¡Venga! La pierde. ¡Falta! Intencionada. Lo ha agarrado con la cintura. Vamos Lidia, hay que meter los dos tiros. ¡Ven, vestido! 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 Gracias. 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 ¿Ahora ya estaremos en manos? Todavía no. Esta será la que ha filtrado. No levanta la bandera todavía, porque la levantan cuando la ataca, me parece. Pasar de mediocampo, pasar. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Y para allá vienen a toda pastilla! ¡Bien, Lidia! Esa es emocional, la verdad. Esa es la primera puntilla de la verdad. Y la segunda es la primera. Tiene la oportunidad de entrar con el profesional. ¡Lidia! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Lidia! ¿No suelen meter los dos? ¡Vamos, Lidia! 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 Gracias por ver el video.